Buenas tardes compañeras y compañeros de actividades vocales, integrantes de esta Comisión Militar de Educación, Cultura y Innovación Trabajosa. Agradezco la presencia de todos a cada uno de ustedes, de una manera que se ha medido esta sesión convocada este día, con fundamento a la RAB y luego 42, 43, 41, 58, 60, 73, 1, 75, 1, 76, el reglamento para el funcionario de interno de sesiones y comisiones del Ayuntamiento de la Universidad de Ciudad de Calixto, siendo la 14, 57, 14, 57, el día martes, 4 de julio de 2023, damos inicio a esta sesión ordenada de comisión. Para inicio, les invito al director de la Comisión, paso lista de asistencia. Como me lo indica, presidente, en cumplimiento al primer punto del orden del día, me voy a permitir pasar listas de asistencia. Regidora vocal, Dulce Yonel García Venegas. Regidora vocal, Marte Cela, Arizmendi Popón. Regidora vocal, Verónica Isla Morigia Martínez. Regidor vocal, Juan Carlos Villarreal Salazar. Regidor presidente, Alejandro Gonruz Hernández. Presidente, le informo que se encuentran presentes la totalidad de los regidores integrantes de este órgano colegiado. En términos de cumplir el permiso de la RAB y la RAB y la RAB y la RAB y la RAB se declaran con legal para asignar y se declaran con el acuerdo de la RAB y la RAB y la RAB y la RAB. Que tienen por objeto que a los centros culturales de nuestro municipio se les asigne el nombre de personajes destacados en licitos ámbitos. Quinto, asuntos varios. Y sexto, señalamiento del día y hora de la próxima sesión y clausura. En relación al orden del día propuesto para esta comisión, pregunto si tienen alguna observación al respecto. Si no hay comentarios, les solicito que quienes estén por aprobación del alumno, de manera como que levantando la mano. Presidente, le informo que este punto ha sido aprobado por la totalidad de los integrantes presentes. Último, secretario. Como me lo indica, presidente. El tercer punto es la lectura y aprobación del acta de la sesión de fecha anterior. Para que se vea este punto, solicita la dispensa de la lectura de la misma, por parte de este tema de la colegiado, para haber recibido la nota concedida con el proceso de conocer el contenido de ella y pasar a la firma. Quien lo apruebe, por favor, le denota la mano. Presidente, le informo que este punto ha sido aprobado por la totalidad de los integrantes presentes. El siguiente punto es la propuesta del dictamen que atiende el punto de acuerdo número 601 que tiene por objeto que a los centros culturales de nuestro municipio se les asigne el nombre de personajes destacados en distintos ámbitos. Bien, en este sentido, el otro cuarto punto, que es el proyecto de dictamen de la institución de la colegiado de la humanidad oleal y el solicito del cuarto punto de acuerdo en el punto de acuerdo de estos propuestos. Como me lo indica, presidente. Primero, es de aprobarse y se aprueba la iniciativa con número de turno 601 presentada en la sesión de ayuntamiento de fecha 30 de marzo del 2023, referente a la propuesta que tiene por objeto que a los centros culturales de nuestro municipio se les asigne los nombres de personajes destacados en distintos ámbitos. Segundo, es aprobarse y se autorice el cambio de nombre a los centros culturales por el de los personajes representativos sustentados en el presente cuerpo del dictamen y asimismo se coloque la placa correspondiente en cada uno de los centros culturales en mención. Tercero, se instruye al tesorero municipal, dirección de cultura y jefatura de relaciones públicas para que, en coordinación, realicen las gestiones necesarias para la compra, adquisición e instalación de las placas correspondientes. Cuarto, se instruye a la dirección de cultura en coordinación con la jefatura de relaciones públicas, comunicación social y logística, realicen los preparativos y acciones necesarias en cumplimiento al presente acuerdo. Quinto, se autorice a los ciudadanos presidente municipal, síndico municipal y secretario general de este ayuntamiento para que se leeren los actos jurídicos y administrativos necesarios y convenientes para cumplimentar el presente acuerdo. En este sentido, en este cuarto punto, que es el cuarto dictamen que nos convoca a trabajar en la conjunta del ministerio presentado, le pregunto a preguntarles a ustedes, compañeros, si alguno quiere hacer gusto de la voz. Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros regidores. Sí, hacer algunas observaciones respecto a la propuesta del dictamen. Me hubiese gustado tener el antecedente de, primero, el dictamen de la regidora y, segundo, de los oficios que seguirán a nuestro cronista de la ciudad para conocer los motivos por los cuales se decide poner cierto nombre a los actos culturales. Entonces, sí, en lo particular solicitaría de la manera más atenta que pudiéramos retirar la propuesta del dictamen, con su mandado, por supuesto, en consideración de mis compañeros y compañeros, para escuchar los motivos en específico por qué se da ese nombramiento y si efectivamente el cronista fue el que envió esas observaciones o el contenido de... pues el contenido más bien de la propuesta de la regidora liriana. Entonces, me gustaría participar más en este dictamen. Bien, creo que los nombres los iba a designar el cronista, lo hemos entendido, en base a los personajes importantes. Yo también quería hacer la observación, pues hay muchos, como Francisco Tenamastri, que hizo la gran defensa de José Lascanes, él es un buen nombre, pero no está contemplado a lo mejor. Entonces, sí sería mejor retirarlo, como dice la regidora, para hacer una propuesta a cada quien. En el caso mío, yo propondría la respuesta nombrante, que es el punto de moda de Jalisco, así le llamó al presidente, que es una persona destacada en la defensa de los fondos capitales, como originales, ante la explotación y todas aquellas delitos que cometieron los señores contra el antepasado. ¿Ese es mi comentario? Si ustedes desean también buscar algún nombre de él, pero bueno, creo que es el momento y lo retiramos y luego lo trabajamos. No sé cuántos antepasados culturales hay, debe de haber pocos, no creo muchos, pero cuatro o cinco nombres que emanen de nosotros, basados en la historia de la cronista, sería muy bueno, ¿no? Sí, ahorita, si tratamos el punto, queda como está, y ya nada más se revisa que tengamos acceso al contenido, pues se puede regresar a la propuesta para que nos manden los nombres, o en su caso abrir la convocatoria para proponer nombres que se basen en la historia como el que se menciona. Y esto significa un fruto más sin hacer o juzgar, por supuesto, a quien de toda una vida conoce el tema de la historia de nuestra ciudad como nuestro cronista, ¿no? Pero sí me hubiera gustado más involucrarme y que hasta el Conecta nos hubiera compartido en ese conocimiento, en ese acervo que se tiene respecto a los centros culturales, que nos hubiera compartido en el Sánchez. Porque se regresa y aquí lo sentamos a los días que él no me entiende por qué motivo, entonces, si es basado en la historia, que es lo que creo que va a ser, pues ya lo deberíamos con mejores ojos y sabiendo que... Va a ser como la propuesta de una mesa de trabajo antes de la... pues el dictamen, ¿no? Sí, si lo regresamos, se va a regresar en el pleno, luego el pleno lo va a ir, ¿qué? No, el pleno lo va a ir, más bien, ahorita no autorizar el dictamen, regresarlo para hacer otra mesa de trabajo, no negarlo, pues no rechazarlo, más bien complementarlo y ampliarlo con los cronistas, en razón de las propuestas que pudiéramos tener nosotros. Sí, para que no se apruebe, que se mantenga el análisis, para que no se apruebe ni se rechace, para que continuemos con el análisis. Bueno, se controla el análisis y hasta que esté bien trabajado el tema. ¿Que no hay un mes de trabajo? Sí, sí. Ya quien esté presente, pues obviamente se toma con válido lo que hay acordes. Sí, sí. Bueno, interesante. A consideración, quien esté, para la negativa de que se mantengan al análisis, por favor, levantar su mano. Presidente, me informo que esa modificación fue aprobada por la totalidad de los integrantes presentes. El siguiente punto es asuntos varios. ¿Alguien tiene el punto de asuntos varios? Sí, Presidente. Si me permite compartir, me permite compartir, desde días anteriores excluyeron personal del área de desarrollo organizacional y capacitación, en razón de poder exponer a un servidor y por supuesto hacerle yo de conocimiento a la comisión y a su presidencia, la necesidad de algunos materiales requeridos y certificaciones sugeridas para que el personal que está en el área de capacitación pudiera desempeñar mejor su trabajo y dar cumplimiento a la tomatilidad que nos corresponde a los municipios de brindar capacitación a los servidores públicos. Nos dejaron una hoja de requerimientos que se las comparto para poderla evaluar y si es necesario, únicamente, pues invitar a las áreas necesarias para que nos compartan el motivo del requerimiento que se nos hace llegar y la oportunidad o la posibilidad de facilitar lo que se está pidiendo a través de la comisión de los servidores públicos. ¿Y estos materiales que están pidiendo para qué se lleva a trabajo? Es para que ellos puedan brindar capacitación que les obliga a los demás servidores públicos dentro del propio municipio. Inclusive las certificaciones, desconozco si ellos están dando capacitación sin certificar, si es obligatorio, si están certificados los servidores públicos para poder dar capacitaciones y si es así, que las últimas que han estado pintando, eran de parte de CITINA, creo, pero pues es una organización completamente independiente. Ah, bien, aquí tengo los nombres de los que ella proponía. A través del cronista, la petición de usted, la regidora, le pedí el favor al cronista municipal. ¿Ya se retiró? Si hubiera pasado. Y me entregó una copia. ¿Quién le propuso? ¿Armán Conteco? Sí. ¿Dale? ¿Qué propuso los nombres? A través de la petición de la regidora Pili. Y natividad Hernández Ortega, originada de Cinta Cruz de las Huertas. ¿Cuál es la que llamamos? La pareda de la posición, como yo ya he dejado, es una de las dos presentes. Ah, sí, 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 sí. Le va a Rubén, que se ganó el premio al embajar mediano de 1990, dentro del setuano de la estatal escámica de 9-1, que es la primera de la gestión en las salas del recinto con su comisión nacional de la Zálema de Cintura, Chacopaca. Sí, sí. Y con la anonada con un dato nacional de artesanía el bonar, que se hicieron las figuras del nacimiento de Nahuales, Cazos, figuras simuanas. Incomposición desde escenas tradicionales en que las más reconocidas llevarían el público de ellos para el Estado de Jalisco, así como la República de Bogotá, hasta yendo en nuestras fronteras, donde son figuras, son totalmente apreciadas por los coleccionistas. Esta es la primera, la segunda, el segundo es Fray Juan Trejo Ávila, vino a los extranjeros de la población tromposa en Zacatecas, realizado el presidente de la obra de mujeres y memoria de la comunidad mexicana, concedido a su apoyo en Cali, personal entrañable para la comunidad en grana de la realización de la comunidad de Lisboa, en la que probado por casi dos décadas y el ministerio pastoral, aunado a la búsqueda de progresos y el desarrollo contador de uno de los sistemas con actos de desigualdad, delincuente y faltados por Fray Juan, emprendedora muchas iniciativas sociales de la moda de público, que no están a la búsqueda del bien común, a partir de la realización de los transportes de culturas sociales y espirituales. Manuel Tobada Camargo, Manuel Apobado Camargo, 176 millones de estudiantes para antecibir mujer y tránsito para la nación, hacía la población de San Miguel Allende, provincia de Guanajuato, entonces, el general no de España, conocida como arbollina y benefactora de la movilidad de independencia de México, en su aporte de la poli y nueva mancha, causan junto a su esposa mariano a la solo. La trañada es de esta vija que representa para los pueblos de Juan Teca, estriba en su permanencia en los márgenes del antiguo puente de Tocotlán, conocido también por San Antonio de la ciudad de Caldeón. Justamente en las naciones del actual pueblo de Puente de Caldeón, sobre el camino real, comprendido ante la capital nueva Galicia, Guadalajá y la Ciudad de México, y que advirtió del propio general Miguel de Algo sobre el peligro que representaba a través de la batalla de Puente de Caldeón, el territorio del antiguo de 1811. Ante este hecho de que tratamos de representar su presencia entre tierras con otras a partir de ya anteriormente. Manuel García de Quevedo, 1854-1924, según establece la biografía, nace en la infancia de San Juan Arroyo Medio, Malá, ingeniero de profesión que hereda la gran existencia de tierra, donde posteriormente desarrollan sistemas agrícolas llenaos que lo van a exportar con un éxito hacia las instituciones europeas y norteamericanas. Aquí un formulo de las compañías de la Universidad de Acuera Libre, Ingeniería de Sociedad Agrícola de la Nación Ciencia, considerada como prigares de Ingeniería de la Sociedad Agrícola. En el proceso del pueblo de fuente. Es el documento que nos hicieron llegar a hablar. No le veo como mayor tema, porque creo que inclusive están direccionados a la ubicación del centro cultural pero tampoco le veo nada de malo que como lo menciona que nos lo proponga y que nos exponga el porqué, cómo, inclusive si ustedes tienen propuestas, pues también ponerlo sobre la mesa, tal vez inclusive él concuerde con que sean buenas opciones además de que a Chino Manuel García que le dio una noticia, por cual fue también el que hizo la compañía de Chica de Chapal que se les quitaba cuando se hizo la expropiación de la electricidad en 1933 después de que se repartieron las tierras se hizo la se nacionalizó la electricidad y ya no tuvieron ellos esa empresa esa empresa mayormente tenía una inversión mexicana o canadiense, pero ellos eran los mayores inversores y fueron los que le dieron luz a Guadalajara y le hicieron muchas cosas pero no es gracia de que Veros es un personaje además de que su hermano fue el fundador del Fluatras Salvador García Salvador García que a veces él también y ellos eran hombres evidentes entonces sería hacer una próxima sesión y que no estamos haciendo aquí mira vemos a su personaje ¿no? lo tenemos aquí este nada más vamos viendo que el nombre es tenía ¿verdad? están conocidos como ¿cómo uno, dos, tres, cuatro? donde están en su ubicación como y con respecto a este tema ¿Le interesa que se suba por medio de la... Más bien, sí, para ver la oportunidad a través del presidente de la comisión, ¿cómo podemos, junto con Hacienda, si se puede asignar? ¿Puesto? Yo creo que es la posibilidad de... ¿Quién nos corresponde a la educación? Yo creo que nos corresponde por el lado informático, porque es educación, cultura e innovación. Por el lado ese, podríamos hasta votar lo que se suba como una iniciativa de la comisión. Y ya, cuando en el cabildo la presidencia le va a tomar Hacienda, seguro, y él verán los presupuestos, si nos alcanza, porque ahorita está presupuestado todo. Y le tenemos que quitar algunos órganos para poder entrar a esto. Tenemos que quitarle alguna partida, puesto que ya todo está de partido, y yo lo veo complicado. Así que ya nos van por las mediante sesiones, y vemos, para también hacer la propuesta, a qué partida nos conviene quitarle. Porque si no, lo van a dejar de ir libre a pedirle, y le van a quitar a quien ellos quiera. Le van a quitar a Bienestar, a Salud, a Seguridad Pública. Educación, pues casi no tiene, necesitaba mucho presupuesto. Eso es lo que pasaría. Le vamos a quitarle a uno los rubros para poder aumentar el gasto de esto que se necesita. ¿Por qué? Bueno, sí, porque la propia dirección no tiene asignado presupuesto. Y no hay mucho, yo aquí veo, así, algo rápido, 60.000, 70.000 personas que se nos ocupa para, o que nos están pidiendo, para seguir con sus cursos. Por ese lado, y por el lado de educación, sí nos tocaría. Porque estamos dándole capacitación a los servidores, y por el lado de informática, que es también parte de nuestra audiencia. Entonces, si tiene alguien, entonces, lo dejamos también en el análisis, como lo mencionó el regidor, para ver con los programas de la siguiente sesión ordinaria, que lo discutamos, lo propongamos, y lo mandamos en conjunto para que sea de la Comisión de Hacienda y de la Comisión de Hacienda. Y ya el presidente, en su momento, ha dado correspondiente de retornarlo a la Comisión de Hacienda, para que lo analice. El siguiente punto es señalamiento del día y hora de la próxima sesión y cláusula. Atendiendo a este punto del orden del día, se le ha comentado mucha prueba, porque puede ser agradecido a este punto de su momento. Siguiendo, ¿no? 15.26. 15.26. El punto del día 4 de julio del 2023, se le ha propuesto la vigesión. Se le ha dado la Comisión de Hacienda y 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 Hacienda. Por eso, usted quiere decir, para ayudar a nuestro municipio. Muchas gracias por asistencia y su valor de la aportación. Gracias.